Música Bueno, Smoly in the Bank 2023 comenzó directamente con el Leather Match por el maletín masculino en donde tuvimos una batalla de 7 participantes que lo dejaron todo para darnos una lucha con una buena variedad de nivel en los spots, tanto en el ring como fuera del mismo siendo interesante el hecho de que primero se concentraron los faces en ir sobre los hills para luego estos últimos empezar a intentar escalar pero la lucha se seguiría manteniendo luego en meter golpes livianos pero con algo de impacto más los spots que le dieron vida al combate el cual en líneas generales estuvo entretenido aunque tuvo varios deslices o golpes que dejaban la sensación de que no se conectaban realmente lo que la bajó por momentos sin embargo al final entre spots arriesgados y un desenlace dinámico que estuvo para cualquiera la batalla terminó muy bien y más que perfecta con un merecido ganador como Damian Priest que le robó la victoria a la Knight y se consagró así como el señor Money in the Bank 2023 después vendría la lucha por los campeonatos femeninos en parejas de WWE donde tuvimos a Shayna Bessler y Rhonda Rouse enfrentándose a Raquel Rodrius y Litt Morgan quienes intentaron marcar de inicio el terreno pero no les fue bien aunque luego se emparejó el combate teniendo un pasaje medio que hizo parecer como si estuviéramos en una lucha tornado y en donde terminamos con Shayna intentando someter a Lipp que resistió hasta que se le puso a Kar Morgan encima a Bessler por lo que luego Rhonda tomó el relevo sin embargo tras ingresar e intentar acomodarse para hacer rendir a Lipp Shayna la atacó por la espalda y comenzó a golpearla hasta que la orco hizo marcho dejándole la victoria servida hacia Raquel Lipp quien terminó rematando y triunfando para recuperar de esta manera los campeonatos en parejas en una lucha que sin duda alguna puede haber tenido la traición más absurda o bizarra del año y lo que se sacrificó para haber tenido un momento de emoción pasajero ojalá que se sepa luego aprovechar porque aún no era el momento ni el tiempo para este movimiento y ojalá que el cuello de ronda esté bien tras ese mal remate del Lipp posteriormente tuvimos a Gunter masacrando a Riedel que empieza a tener su piel lastimado e intentó dar pelea al campeón intercontinental pero este hizo lo mejor que se va a hacer que se ataca y destruyó a un Riedel que solo aguantó hasta que el australico le golpeó el piel lastimado con machetazos y pasó a meterle una llave que lo llevó a rendirse y así tras la victoria se adelantó por 58 días la llegada de Drew Maclenter a Londres y realizó de esta forma su regreso en WLV para encarar a Gunter que lo cabeció pero Maclenter se lo devolve y lo tumbó y después lo remató con una Climor para terminar levantando el campeonato intercontinental el encuentro que continuó fue el de Cody Rose vs Dominic Mysterio quien no veía ni pintada la oportunidad de dominar por lo que decidió ir a poco de comenzar pero ni con esa distracción pudo impedir que Cody siguiera por delante hasta que distrajeron al árbitro y re pasó a golpear a Cody quien sufrió por un minuto o un poco más hasta que volvió al frente y terminó rematándolo Cody a Dominic para así triunfar sin mucho más problema y tras esta lucha lo que vendría a continuación sería una sorpresa ya que apareció John Cena en Inglaterra para decir que vino a mostrarle respeto a los fanáticos y que vino de paso para hacer campaña y traer WrestleMania a Londres lo que desató la euforia por completo del público que siguieron apoyándolo hasta que de repente llegó Grayson Waller para negociar con Cena para llevarlo a Australia sin embargo a Cena no le interesó y se quiso marchar por lo que Waller de un momento a otro aprovechó la distracción de Cena para atacarlo aunque cuando él se distrajo Cena de la nada se puso de pila y metió un ajuste de actitud a Waller y tras ese entremés la lucha que continuaría fue la leather match femenina una batalla entre 6 mujeres donde el desarrollo fue de menos a más con transiciones correctas que no llegaban a brillar pero no desencajaban aunque por ahí al ritmo de algún otro drama pudo ser mejor sin embargo aquí en general las 6 mujeres se combinaron bien para dar una lucha que a medida que el tiempo avanzó pues fue mejorando y más gracias a los spots o golpes con impacto que le fueron poniendo esa emoción que la lucha necesitaba y que llegaría a su clima con un excelente final donde Ivo parecía encaminada a ganar pero Bayley la quitó del medio aunque su vez Becky se interpuso en su camino y mientras cada una estaba forzajeando con la otra por cada lado de la escalera Ivo se puso de pie y aprovechó la esposa que tenía Becky en su muñeca que no habían podido usar minutos antes 36 tratos y soy Star y entonces así la japonesa aprovechó el momento para devolverle la tradición a su amiga Ivo esposaría a Bayley con Becky y tras eso simplemente subió por el lado de Bayley para llegar y descolgar un merecido maletín luego en el costelar de la jornada tuvimos a Zetrolin vs Finn Balor un combate que tuvo buenos pasajes pero en general fue raro el como Finn se lo terminó comiendo Zeta quien sí se distrajo por la llegada de Damian Prez al Green Sight lo que desembocó en que el Irlande se quedara con el control y metiera una ráfaga en la que liquidaría sin mucha resistencia a Zeta pero antes de que pudiera aplicar el cubo de Grace Damian Prez se la acercó y distrajo hacia Balor porque al lanzarse Zet lo esquivaría y rápidamente lo pasaría a finalizar con el pisotón para retener por primera vez el World Heavyweight Championship en un pay per view siendo este también tener un desenlace que ayuda a hacer progresar el camino de Damian Prez pero a su vez Zet fue dominado con bastante facilidad una vez que parió el control y estuvo muy poco parada de una forma totalmente limpia lo que hizo que el final de esta defensa quedara con una verdadera sensación extraña y bueno finalmente en el evento central ya haría la hora de ver por fin después de más de 3 años y medio la primera derrota de Roman Reigns quien cayó vencido en una lucha larga y donde la familia estaba por completo dividida los susos yendo por todo contra Roman y solo se quedó acompañando sin dudar aparentemente a su primo aunque más de una vez al estar enfrente de sus hermanos tuvo dudas pero también furia para ir sobre ellos lo que llevó a que Roman iniciara marcándole el terreno y haciendo que calmar sus frustraciones que con el pasar de los minutos irían desapareciendo aunque esas sensaciones se irían trasladando hacia Roman quien se encontraría con una pared que no podría romper al frente cuando dominara los susos pero estos no caían y siempre le terminaban respondiendo a un Roman que se fue cansando y desgastando frustrándose así aún cada vez más hasta que por un empujón de los susos Roman a su vez empujaría al árbitro fuera del ring y aunque lo remataron aquí los susos estos últimos buscaron un segundo remate al ver que no estaba el árbitro pero entonces solo lo salvo y cuando parece que Reince vencería cubriendo un simultáneo a Yei y Jimmy estos se llegaron a levantar a tiempo y luego cuando Zicoa quiso lanzarse con una plancha sobre uno de sus primos sobre la mesa de los comentarios Zicoa se tomó un tiempo antes para cantar lo que haría entonces su primo se le escapó y Zicoa se comió en la mesa de los comentarios dejando solo hacia un Roman que sería golpeado en el ring pero respondería luego ser rematado y volvería a contraatacar sin embargo Zicoa que intentó regresar como pudo fue detenido en el filo del cuadrilátero y ya tras eso sin más nadie a su alrededor los susos lograron frenar a Roman y lo rematarían en conjunto para terminar llevándose a Yei Yuzo el honor de vencer a su primo en esta guerra civil de The Blood Drain la cual podría haber marcado el inicio del final definitivo del jefe tribal en conclusión tuvimos un money deban bastante entretenido partiendo de dos merecidos ganadores de los maletines acompañados por dos luchas de escaleras que tuvieron detalles pero fueron buenas y contaron con varios spots que brillaron así como con dos desenlaces muy buenos por otra parte tuvimos a Gunter haciendo lo suyo para luego tener la sorpresa de Drew McClenthal a lo que se le sumó después la aparición inesperada de John Cena en el evento lo que demostró que Triple H no quería dejar pasar la oportunidad para contrarresponder y fue un movimiento muy hábil mandar a Cena para pelear a WrestleMania en Londres lo cual de paso dejó bien en claro que este público merece un evento más importante parte de WWE y a su vez tuvimos un estupendo desenlace con esa gran guerra civil de The Blood Drain en donde Roman salió derrotado y a su vez Yei al haberse llevado la victoria logró creo que sin dudas ganar una oportunidad por los títulos de Roman que ya veremos si este será capaz de hilar dos derrotas consecutivas después de mucho tiempo o si la derrota de esta noche fue solamente eso y por su contraparte lo negativo del evento fue el que hubo un mal manejo en los primeros planos durante las dos primeras luchas algo que después ya no afectó tanto al evento y a su vez la gran polémica fue esa tradición de Shayna que se usó solo para dar una consagración para así tener la explosión momentánea sacrificando un trabajo que debía durar más y ser aún más explotado pero bueno que se le va a hacer en esta división femenina de parejas y otro detalle que creo que es más gris que negativo es que en la primera defensa del WHC en un pay per view pues su campeón quedó en segundo plano y eso sí fue un error porque se te lo usó más débil en su desenlace y ese es un detalle que no lo beneficio porque la lucha que estaba bien terminó con una sensación desinflada bajándole a esa importancia vale Ale terminó con una sensación desinflada bajándole y restándole mucho la importancia a este encuentro y en fin Money The Band 2023 termina siendo así un buen evento donde un par de luchas pudieron haber sido mejor y hubieran elevado aún más a este evento que pese a eso deja una muy buena sensación y sobre todo termina abriéndonos las puertas para que se vengan unos meses bastantes interesantes con Damianello con los maletines en su poder y con los usos intentando derrocar o morir en el intento al ir por la cabeza de Roman Reigns